Los estudiantes del curso de Industrias Cárnicas de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial innovan en la preparación de embutidos, empleando insumos de la región, tales como la carne de alpaca, llama conejo y cuy. El doctor Juan Marcos Aruaru, docente de la asignatura, informó que su objetivo es que los estudiantes produzcan alimentos que proporcionen proteínas y nutrientes al ser humano. En esta ocasión hemos elaborado un grupo de carne alpaca, usando al 100% carne alpaca. Entonces, tenemos entendido que es bajo el colesterol y tiene todas las contenidas nutricionales de la carne. Y también un poco incentivado a la población el hábito de consumo de la carne alpaca. Este curso práctico se desarrolla de forma presencial en el Laboratorio de Procesamiento de Carnes de Ingeniería Agroindustrial con los alumnos del sexto semestre, gracias al retorno a la presencialidad en la Universidad Nacional del Altiplano. Recientemente, la elaboración de salchichas a base de carne de alpaca por parte de los estudiantes de este curso se hizo viral en las redes sociales. Para el doctor Juan Marcos, la razón de su popularidad se debe al bajo nivel de colesterol y el alto porcentaje de proteínas y hierro que presenta la carne de este camélido. Queremos dar un valor agregado, por eso es que hemos preparado y hemos colocado usando carne alpaca. Por ello, se espera que los estudiantes continúen con esta iniciativa tras culminar su formación profesional debido al potencial de esta carrera. Los estudiantes solicitaron a las autoridades universitarias mayor apoyo en estos proyectos que benefician a la formación profesional del educando.